¡Buenos días! Hoy es 5 de enero, son las 9 menos cuarto de la mañana y hoy es el día de la autocabalgata de Guadilla del Monte. Hemos quedado con Protección Civil para que nos cuente un poquito el operativo que va a preparar hoy. ¿Y qué estáis preparando ahora? Estamos preparando todo el operativo para la autocabalgata de Guadilla del Monte. En Protección Civil hoy, esta mañana, somos 13 voluntarios los que vamos a ir acompañando a toda la cabalgata para que la gente vaya con sus propios vehículos y vaya entrando y vaya viendo la cabalgata desde esta mañana a las 10 de la mañana hasta las 8 o las 9 de la noche. ¿Cuáles van a ser los preparativos? Pues mira, estamos preparando una tienda para poder atender algún caso de cualquier frío o cualquier cosa que le pueda pasar a alguien. También llevamos a llevar... un vehículo con sal para, pues acaso hay alguna inclemencia invernal y poder rechar la sal y también vamos a llevar dos ambulancias. ¿Veis aquí? Bienvenido. Aparte de un camión de bomberos que vamos a llevar al final para poder atender algún incendio o alguna cosa que pueda surgir. Estamos con Sergio, el coordinador de Protección Civil. Hola, buenos días. Hola, buenos días. La primera autocabalgata que se hace en el mundo. ¿Cómo os sentís? ¿Qué órdenes os están dando? Bueno, la verdad que nos sentimos orgullosos de poder dar un servicio tan bonito para los niños, sobre todo para los niños y para los padres, que salen con unas caras de ilusionados impresionantes. Desde el ayuntamiento, Javier, el alcalde, nos dijo que quería sobre todo una cabalgata segura. Y en eso, Policía y Protección Civil, en mi caso como coordinador, nos hemos esmerado lo máximo posible poniendo todos los medios para que esta cabalgata sea ilusionante y sobre todo segura. ¿Y cuánto dura la cabalgata? ¿Qué tiene esta cabalgata? A ver, la cabalgata es un recorrido donde los niños desde el coche van a poder ver todas las carrozas, animales, diversión que han puesto, con tragafuegos, etcétera, etcétera. La cabalgata dura en coche unos 10 minutos y el horario es desde las 9 y media a 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 5 hasta las 10 de la noche. La cabalgata se compone de 10 carrozas con música de animación, 3 de ellas con los tronos de Melchor, Gaspar y Baltasar, múltiples vehículos de bomberos, pastores con ovejas y muchos más animales. En todo el recorrido hay iluminación navideña, artistas de animación, músicos y elementos de fuego frío. Durante el tiempo de espera y el recorrido, los asistentes pueden escuchar en sus coches un programa de radio realizado por El Pulpo expresamente para este evento. Estamos con Jacqueline, que es parte de las Ambulancias de Protección Civil. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la labor de las Ambulancias hoy? Pues nosotros estamos hoy, las dos ambulancias que estamos aquí en Guadilla para cubrir en el preventivo de la cabalgata de Reyes, quiere decir que estamos aquí en caso de que necesiten alguna asistencia. Entonces estamos en dos puntos distintos y luego están los voluntarios, que hay otros cuatro o cinco dispositivos distintos repartidos durante todo el recorrido de la cabalgata para tener cubiertos si hace falta alguna asistencia o todo lo que cubre el tema hoy de la cabalgata de Reyes. Nos encontramos en la parte final de la cabalgata, en el pesebre, y vamos a ver si podemos acercarnos a hablar con ellos. Bueno, pues aquí tenemos a San José y a María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, queridos amigos, hermanos. Disfrutando del sol, del día. ¿Estáis preparados para el día de hoy? Va a venir mucha gente a veros. Estamos preparados y esperamos que vengan muchas familias a disfrutar de esta cabalgata viviente estática. Ya que no podemos movernos, pues nosotros nos quedamos aquí, que vengan y disfruten también. Claro que sí. El niño Jesús estará calentito, arropándole con todo el cariño y el amor y la fuerza de la gente. De todas las personas que vengan, por eso tienen que venir muchos. Hola, ¿cómo os llamáis? Hola, mi nombre es Lomas. Mi nombre es Carlos. ¿Y qué tal? ¿Soy voluntario, no? De Protección Civil hoy en la Autocabalgata. Así es, somos voluntarios y hoy estaremos aquí durante todo el día, pues para dar tanto seguridad y para que los más pequeños y los no tan pequeños, pues disfruten de esta cabalgata que hoy en la Autocabalgata propone para todos los vecinos. ¿Y qué labores vais a hacer aquí hoy los voluntarios? Pues nuestra labor, tanto como voluntario de Protección Civil, es tanto dar seguridad a todo el circuito, que se produzca sin ninguna incidencia y para estar prevenidos por si tenemos que actuar ante cualquier emergencia o en caso de que produzca algún incidente, pues poder actuar. Realmente lo que nos lleva a ser voluntarios es las ganas que tenemos de ayudar a la gente, de colaborar con nuestro municipio en cuestiones de seguridad, en cuestiones sanitarias. O sea, básicamente facilitar la labor también de los demás servicios, para que todos hagan como deben. ¿Es la primera vez que colaboráis con Protección Civil? No, realmente no. Yo llevo ya, creo que son tres años y Dani también lleva ya bastante tiempo. Entonces hacemos todo tipo de servicios, fundamentalmente preventivos, aunque también otro tipo de labor. Vale, pues muchas gracias. Que tengáis un muy buen día. Venga, muchas gracias. También tenemos otros protagonistas en la autocabalgata. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Qué bonitos son. ¿Cómo se llaman? Bueno, pues él es rucio y él es carreño. ¿De dónde venís? Venimos de Tudela de Duero, Valladolid. ¿Habéis traído más animales aquí a la cabalgata? Sí, sí. Traemos dos dromedarios y un camello, un elefante, caballos, burros y ovejas. ¿Qué tal? ¿Crees que se van a poner nerviosos? ¿Se van a portar bien hoy? Sí, se van a portar bien seguro. Ellos están acostumbrados a todo tipo de eventos y es como si estuvieran en casa. Hola. Hola. ¿Salen de la autocabalgata? Sí. ¿Y qué les ha parecido? Fantástica, fenomenal. Fenomenal, una idea estupenda. Han sido de los primeros en ver la primera autocabalgata del mundo. Efectivamente. Nada, muy bien, muy contentos. Los niños felices, ¿verdad, chicos? Y una iniciativa genial por parte del Ayuntamiento. Muchísimas gracias. Para el correcto desarrollo de la autocabalgata están trabajando durante toda la jornada casi 300 personas. A los Reyes Magos los acompañan 75 artistas y 20 pages, además de 60 controladores, 10 efectivos de limpieza y mantenimiento de la zona y personal del Ayuntamiento que estará en todo momento en las tareas de organización. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!